Luego, tú dices, ah, pero están ahí, es verdad que no están en la primera línea de combate, pero a Paparazzi le han mandado, según lo que sale, un audio que de repente los montan en un camión, le dicen, para el campo de batalla, y ellos están diciendo, oh, ahora sí nos están mandando para la candela, y como dijo hoy en la Radio 1, ya cuando llegan a ciertos lugares le quitan los teléfonos. Por eso es, desde ese último video tengo entendido que no se sabe nada de ellos. Vamos a oír el audio cuando van en el camión. Mi hermano, te voy a hablar claro, nos mandaron para la primera, a 10 kilómetros de la Caliente, de verdad, mi hermano. Nosotros pensando que nosotros no íbamos a librarnos, mentira, para la Caliente, de verdad, mi hermano. Para la Caliente. Pues mira, el punto aquí es el siguiente, si el gobierno de Cuba sale hoy a punto de que comience la Asamblea General de Naciones Unidas y que el señor Díaz Canela, además de ir como jefe de Estado, va como presidente del Grupo de los 77, esto les ha estallado, esto es una bomba de fragmentación, una granada de fragmentación. Porque si el gobierno de Cuba dice que no está involucrado en esto y que estos son una banda de traficantes, de seres humanos y eso, ya sea por comisión o por omisión, está involucrado. ¿Alguien piensa que una dictadura longeva de 64 años, la más cruel y larga en el hemisferio occidental? ¿Se le va a escapar esto? Cuando tanto el ministro del Interior como el ministro de las Fuerzas Armadas han estado yendo a Moscú de manera continuada y cantidad de oficiales y altos funcionarios del gobierno ruso han ido a La Habana. Esto es imposible, esto es imposible. Yo creo que esto va a picar y se va a extender. Si de Moscú Times, que por cierto es un medio independiente, ha sacado esto hoy, la gran prensa americana estoy seguro que va a seguir al detalle. Lo que pasa es que la gran prensa americana...